Aunque algunos juegos lo revelaremos, otros no. También en algún momento hablaremos de la relación que existe entre la magia y los ordenadores, que también hay. No sé cómo hablar con la mano. ¿Sabéis hacer una mezcla americana? Bueno, la mezcla americana, lo comento. La mezcla americana es la que se hace. Se divide. Dividid la baraja en dos montones. Ahora vamos a conectar la cámara y lo veréis. Y entonces luego, pues, hacéis como en los taures. Eso es. Ese movimiento. Vale, ya está enfocada. Entonces, si la ponemos aquí un poco... ¿Quieres, por favor, Joan, corta la baraja? Mira, como no sabemos si es la mitad, ¿sabéis cuántas son las cartas que tiene la baraja americana? Es que es importante los números para este tipo de juegos matemáticos. No. 52 cartas, ¿vale? La mitad de 52 son 26. Vamos entonces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis cartas. Tenemos entonces ahora dos montones de veintiséis cartas cada uno. Joan, ¿puedes mezclarlos como habíamos dicho? Mezcla americana. Oye, un aplauso para Joan, que lo merece. Bueno, ¿tu nombre era? Javier, es verdad, se me había olvidado. Bueno, Joan y Javier, os voy a repartir cartas. Si yo me lo atara así, esto queda totalmente antiestético, pero es que si no, no voy a ser capaz. No, porque ahora te voy a dar cartas para ti, entonces va a ser más complicado. Bueno, os voy a dar diez cartas. Ah, mira, qué bien. Perfecto. Bueno, mientras tanto, hasta que esté ese conectado. ¿Tenéis diez cartas cada uno? Ya está. ¿Tenemos diez cartas? ¿Diez? ¿Diez cartas cada uno? Vale, ahora sí. Muchas gracias. Joan, diez cartas. Javier, diez cartas. Joan, coge las dos cartas de arriba de tu montón. Tú mezclaste, ¿no? No las veas. Javier, coge las dos cartas de arriba del montón. Bueno, esas cartas, ¿qué posibilidades tendríamos? Las cartas podrían ser las dos negras, las dos rojas o una de cada color. ¿Vale? Yo voy a apostar a que tus dos cartas son una de cada color. ¿Qué probabilidad estaríamos hablando de que yo acierte? Sería el 50%, ¿no? Vale, pero si yo digo que las dos cartas de Joan y también las dos cartas de Javier son cada una de un color, ya sería la probabilidad del 25%, ¿no? Sería un cuarto de probabilidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Joan, ¿me enseñas tus dos cartas? Mirad, todos lo podéis ver. Las enseño también a la cámara. Una de cada color. Javier, las dos tuyas. Oye, mira, una roja y una negra. Pues esto va bien. Coged las dos siguientes. Bueno, ¿ahora de qué probabilidad estaríamos hablando? Tú recuerdas que has mezclado, esto es lo importante. Has mezclado, ahí hay una carta de cada color y tus cartas vuelven a ser una de cada color. ¿Sorprende? Oye, mira, roja y negra y las dos de Javier vuelven a ser roja y negra. Vamos a hacer algo más difícil. En vez de dos cartas, vamos a coger cuatro. Joan coge las cuatro cartas, Javier coge cuatro cartas. En las cuatro cartas de Joan, después de que él haya mezclado, hay una de cada palo. Ahora, ¿sabéis? Mirad, hay picas, hay corazones, hay tréboles y hay diamantes. Bueno, esto es magia. Podría ser casualidad, pero es que en las cartas que tiene Javier, volvemos a encontrar, mirad, una de picas, una carta de corazones, una carta de tréboles y, por último, una carta de diamantes. Bueno, esto puede sorprender. Vamos a ver, ¿qué os quedan? Dos cartas, dos cartas. Joan, ¿tú estás seguro de que mezclaste? Sí. Vale. Joan está seguro de que mezcló. Joan, una es roja y otra negra. Una es roja y otra es negra y entre las cuatro tenemos todos los palos de la baraja de póker. ¿Vemos? Oye, mirad, roja y negra. Roja y negra y, además, tenemos picas, tenemos corazones, tenemos tréboles y también tenemos diamantes. Bueno, esto ha estado bien. Ya sabéis un poco cómo va el juego, ¿no? Si yo cojo dos cartas, ¿qué saldrá? ¿Alguna idea? Roja y negra. Roja y negra, lo decían bien. ¿Y si cojo otras dos? Roja y negra. ¿Y si cojo otras dos? Roja y negra. Roja y negra. Bueno, esto ya cansa, ¿no? Hacerlo todo el rato así cansa. Entonces, vamos a cambiar el juego y os voy a dar otras cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece cartas para Joan. Trece cartas que nos quedan para Javier. Joan, te voy a pedir que retires de la baraja las figuras. Es decir, retira las Jotas, retira las Damas y retira los Reyes. Vale, los quitamos aquí al montón. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es una suma. Yo mientras voy a hacer, yo no sé cómo has mezclado, no sé qué cartas te quedan. Y tenía yo por aquí un bolígrafo. Bueno, yo tengo una predicción. La voy a escribir ahora mientras vamos sumando. Y yo predigo, mi predicción es que la suma de los valores de las cartas que le han quedado a Joan, después de que haya sumado, después de que haya retirado unas figuras, es de cincuenta y cinco. Sorprendería, ¿no? Eso ya nos iríamos acercando más a la magia. Empezamos a sumar. Vamos a ver. No, las mostramos, vamos sumando. Sería tres, y seis, nueve, y nueve, dieciocho, y diez, veintiocho, y siete, treinta y cinco, y cuatro, treinta y nueve, y dos, cuarenta y uno, y uno, cuarenta y dos, y cinco, cuarenta y siete, y ocho. Y esto, efectivamente, coincide con mi predicción, a pesar de que Joan había mezclado perfectamente, cincuenta y cinco. Aplauso para Joan, que es quien hizo la magia mezclando. Y Javier, bueno, vamos a estar contigo. Joan mezcló, pero a pesar de que haya mezclado, yo creo que en tu mazo hay un as. Busca a ver que tengas un as. ¿Hay un as? Dámelo. ¿Hay algún dos? Busca. Oye, después de la mezcla, ¿habrá algún tres? ¿Y un cuatro? ¿Hay algún cinco? ¿Y algún seis? ¿Hay siete también? ¿Hay ochos? ¿Hay nueves? ¿Está el diez? ¿Está la jota? ¿La dama? ¿Y por último? ¿El rey? Aplauso para Joan y Javier. Muchas gracias. Joan se puede ganar la vida mezclando, porque la verdad que yo no había tocado la baraja y ha salido todo estupendamente. Bueno, esto es una primera idea de un juego que funciona gracias a las matemáticas. En la sesión que vamos a hacer, pues alguna cosa sí que voy a explicar, pero vamos, tampoco voy a explicar todo, sobre todo por dos motivos. Porque no me gusta cargarme la magia. Vosotros, si tenéis interés, seguro que vais a encontrar, incluso alguna referencia os daré también de por dónde se pueden encontrar. Esto es una frase de Einstein. Que quería recordar, dice que el más bello sentimiento que uno puede experimentar es sentir misterio. El misterio es la fuente de todo arte verdadero y de toda verdadera ciencia. Y el que no se ha podido emocionar, más vale que estuviera muerto porque sus ojos están cerrados. Eso pasa con la ciencia, pasa también con la magia. Y la relación que hay entre magia, ciencia e incluso religión, pues es bastante antigua. Porque este sistema que para hoy, bueno, todos y más vosotros sabéis muchísimo de tecnología. Esto es una tecnología del siglo I después de Cristo. Y es un sistema automático de apertura de puertas. Herón de Alejandría lo que planteaba era, esto es un altar, un templo y encendían un fuego en honor a un fuego funerario. Un fuego sagrado. ¿Qué es lo que ocurría? Al encenderse el fuego sagrado, este altar tenía una cámara hermética llena de aire. El aire dilataba. Al dilatarse pasaba esta bola que estaba llena de agua. La bola, el aire, desplazaba agua por medio de este sifón aquí a una especie de cubo. El cubo aumentaba de peso. Al aumentar de peso bajaba y las poleas activaban la apertura de las puertas del templo. Es tecnología del siglo I. Ahora estamos en el siglo XXI, ha cambiado. Pero veis, la idea estaba ahí. Esta idea se presentaba como magia. Para la gente que no sabía cuál era la ciencia que había debajo del artefacto de Herón, creían en realidad que era magia. Lo que había debajo era ciencia y tecnología. Bueno, entonces veis que la relación ha estado entre magia y ciencia, pues ha sido muy antigua. Este otro señor, este es un matemático, un franciscano, Luca Pacioli. Era el matemático que hizo muchas cosas, entre otras inventar el precursor del Excel, porque lo que inventó fue la tabla de doble entrada para llevar la contabilidad de la familia Medici. Entonces hacía matemáticas serias, matemática aplicada de la época. Pero también escribió el primer libro sobre matemática recreativa que existe. Es este libro que se llama The Biribus Quantitatis y está colgado entero, está escaneado y está colgado en una página que es UriLand, en Italia. Bueno, pues ahí aparece la primera descripción que se tiene de un juego de magia con cartas. Además, no es curioso que la primera vez que se habla de magia con cartas en la literatura aparece en un libro escrito por un matemático. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos una relación fuerte. Además de magia con cartas, bueno, pues hay otro tipo de cuestiones geométricas que también aparecen en el libro de Pacioli. Voy a necesitar la ayuda de otras dos personas. Hay dos voluntarios que me quieran ayudar. Si no, los voy a tener que sacar. Vente para acá, muchas gracias. ¿Eres? José, un aplauso para José. Y alguien más. ¿Me puedes ayudar tú? Eso es por estar cerca, simplemente. ¿Qué eres? Daniel. Aplauso para Daniel. Bueno, lo que vamos a hacer es algo muy simple. Mirad. Bueno, la tecnología que vamos a utilizar ahora es... Fijaos, es tecnología puntera. Bueno, una cuerda y un aro. ¿Puedes mirar la cuerda que no se estire, no tenga...? Es una cuerda normal, ¿no? Normalísima. Vale, ¿puedes anudar los extremos de la cuerda? Este juego, Pacioli lo plantea como un puzzle matemático. En su libro. Sí, 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 sí. Tira... Yo creo que ni lo compruebo, porque tiene pinta que está el nudo sólido, pero... Está. Vale. Perfecto. Daniel, ¿el aro? Mira, está algo raro, está roto. ¿Tiene algún agujero? No. Sí. Ese. Claro. Si no, en vez de un aro sería un plato. ¿Vale? Esa es la diferencia que existe entre un círculo y una circunferencia. Bueno, pues esto es algo parecido. Entonces, lo que vamos a hacer, me voy a poner aquí en medio, y vamos a... Sujeta por aquí, por favor, Daniel, José, déjame el brazo así. Porque lo que vamos a hacer es meter el aro dentro de la cuerda. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Ideas. Lo más fácil. Sacamos por aquí, metemos el aro, vuelve... Vale. Esto es lo fácil, magia, a lo que es mágico no es mucho. Ahora, ¿cómo podríamos sacar el aro de la cuerda? Por el mismo proceso, bien, bien pensado. Eso siempre en matemáticas gusta buscar soluciones. Hay soluciones más elaboradas, como podría ser cortar la cuerda, cortar el aro, cortar los brazos, pero que no es plan de hacerlas. Y la solución que vamos a optar es por una solución que sea mucho más mágica. Claro, yo lo que voy a hacer es, en vez de sacar cuerda, que sería lo fácil, lo que voy a hacer es atar mucho más el brazo de José. Entonces, de esta forma, se nos ha quedado aquí, yo sujeto, y por aquí, por vuestras manos, no se puede escapar el aro, ¿no? Daniel, mira, yo tengo bien sujeto la mano de José. Daniel, ¿quieres, por favor, soplar el aro, el aro, sopla el aro? Oye, no se podía, pero ha salido mágicamente. Aplauso para Daniel. También para José, podéis volver. Muchas gracias. Bueno, esto es una idea de lo que os comentaba. Aparece en el libro que os decía que está en internet, está depositado en la página de la Universidad de Bolonia, y es un juego que planteaba Luca Pacelli en 1508, es decir, hace 500 años ya, y todavía no ha acabado de pasar de moda. Bueno, Arthur Clarke, os suena, ¿no? El autor de 2001, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esto es la tercera ley de Clarke. Y, en efecto, la magia, ya lo hemos visto antes con el ejemplo del Templo de Herón, pero la magia ha tenido mucho que ver con la tecnología desde sus inicios. Entonces, además de lo que hemos hecho con cartas, bueno, pues hay tecnología más moderna que nos puede ayudar a hacer juegos. Un ejemplo, esta baraja, no sé si se va a ver bien, vale, se ha ido. Mirad, hay un matemático, no era matemático, era informático, Alex Emsley, era informático y era mago. Como creador de técnicas mágicas es bastante importante y él era un informático que escribía código binario, ¿vale? Escribía ceros y unos, pues para sus cosas, lo que necesitara. Cuentan, y él fue el que descubrió esto, que estaba haciendo mezclas con una baraja de cartas. Las mezclas, os voy a enseñar, esto sí que es una parte, que ya sí es parte técnica, donde se utilizan las matemáticas en la magia. Cuando uno hace una mezcla, vamos a hacer mezclas que se llaman mezclas faro. La mezcla faro sería una mezcla perfecta. La que antes había estado, la que ha hecho Joan, en principio no era una mezcla perfecta, era la mezcla que se conoce como mezcla americana. Simplemente se cogen dos montones, se entremezclan y veis, las cartas quedan así. Hay veces que quedan dos, otras veces me han quedado dos, me ha quedado una, me quedan dos. ¿Veis? No sería una mezcla perfecta. Lo que es una mezcla perfecta es meter las cartas una a una de entre dos montones. Esa mezcla, como mezcla, es muy mala. Porque está totalmente controlado lo que se puede hacer con ella. Aunque uno piense que si las entremezcla de cada lado queda mucho mejor, la verdad que el control que podemos llevar es más fácil. Os voy a explicar, hay dos tipos de mezclas, a ver si esto se ve bien porque esto sí que va a ser complicado. Bueno, yo corto la baraja a la mitad. Esta es la parte más difícil. El saber que exactamente hay 26 cartas en cada uno de los dos montones. Bueno, yo creo que tengo aquí el mazo, lo he dividido en dos del mismo tamaño, 26. Y entonces, hay dos mezclas que son las que se llaman faro exterior o faro interior. En inglés, faro out o faro in. ¿Vale? La faro out sería esta. A ver. No sé si soy capaz de hacerlo de forma que se vea. Vale, no era... Esto sería una faro out, pero el montón estaba mal cortado. No había hecho dos de 26, sino que me han quedado aquí. Si se ve, estas que estoy desplazando, que muevo acá ahí con el pulgar, esas están de más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quito una. No pasa nada. Que era la que me había quedado mal. Vale, ahora sí. Bueno, esto que he hecho es una mezcla faro out. ¿Vale? ¿Veis? Las cartas están mezcladas, una de un lado, otra de otro, una de un lado, una de otro, una de un lado, otra de otro. Bueno, eso sería la faro out. La faro in. La faro in, que es la faro interior, pues el proceso sería el mismo. Cogemos el mazo. Lo dividimos a la mitad. Que, insisto, es lo más difícil. Lo otro es una técnica que se ensaya. Pero lo difícil es ver a ojo dónde está la mitad del mazo. Me falta todavía alguna carta. Una más. Yo creo que ahora está. Y la faro in sería llevarlo para acá. Tal que así. ¿Vale? ¿Veis? Esta sería puesto los montones al revés. Bueno, lo que ocurre es que después de una secuencia de faros in y faros out... Un momentito. Después de una secuencia de faros in y faros out... Pues, por ejemplo, si uno empieza a escribir in, out, out, in, out... Esto que he escrito aquí, que se lea bien por la cámara... Esto, Alex Emsley, se confundía. Si estaba escribiendo mezclas faro in y mezclas faro out... O estaba escribiendo código binario. Lo que ocurría es que, de esta forma, la carta primera de la baraja... Después de hacer esta secuencia, una faro out, una faro in, dos faros out y una faro in... Iría a la posición marcada por este número en binario. Es decir, sería 2, 4, 8, 16... El 18, ¿no? Como se empieza a contar desde cero... Después de esta secuencia de cinco mezclas... Tres mezclas out y dos mezclas in... La baraja, la carta superior del montón... Iría a la posición 19 de la baraja. Fijaos que ahí tiene ya una primera relación... Pues la magia... Una primera relación, la magia, con lo que son los ordenadores y la informática. Bueno, esto hay algunos juegos que se basan en ello... Pero el requerirlo simplemente es para localizar la posición de una carta ahí. Vamos a hacer algún otro juego. Tampoco quiero... El que me quede... Ya me ha pasado, ya me ha pasado. Vale, está aquí. Tarjetas perforadas. Bueno, pues... Hay un juego clásico que no lo vamos a hacer tampoco. Juego que funcione en binario. Casi todos los que hayan sido aficionados alguna vez a un juego de magia... Pues hay el juego de las tarjetas de adivinación. ¿Os suena? No, no suena el juego de las tarjetas de adivinación. Bueno, pues entonces lo podemos hacer. Lo podemos hacer fácilmente. Ese pensaba... No contarlo, pero me gusta. Es un juego muy sencillo. Necesitaré la ayuda de una persona. Con una persona me vale. ¿Hay algún voluntario? ¿No hay voluntarios? ¿Saco yo alguno? ¿Me puedes ayudar? ¿Eres? Guillermo. Guillermo. Un aplauso para Guillermo para que se anime. Bueno, Guillermo. Mira, tengo yo... Ah, mira. Tenía hasta preparado el 55 de antes. Estas cosas de la magia. Guillermo. Te voy a dar... Mira, hay aquí unas tarjetas. ¿Veis que pone tarjeta cero? Son cinco tarjetas. Tarjeta cero, tarjeta cinco, tarjeta uno, tarjeta cuatro. Bueno, me faltan la dos y la tres. Que no las he sacado. La tarjeta tres. Y la tarjeta dos. Guillermo, te voy a pedir que pienses en un número del uno al sesenta. ¿Tú conoces el juego? No. Perfecto. Te voy a pedir que pienses en un número del uno al sesenta. Vale. ¿Lo has pensado? Vale. Dime si está aquí, en esta tarjeta. ¿Está? Vale. Dime si está en esta. No. Está en ordenado, ¿no? Eh, sí. Eh... ¿Está en esta? ¿Está en la tarjeta? ¿No está? No, quiero. En esta tampoco. Bueno. Piensa en el número. ¿No está? Yo creo, lo que me está llegando, no sé si me llega bien o no, pero lo que me está llegando es que tú has pensado en el veinticuatro. ¿Era así? Bueno, menos mal que hemos adivinado. Eh... La explicación. Tú has visto que estaban ordenadas, ¿no? Me decía Guillermo, está ordenado. Y... Hombre, un poco ordenado está. Pero si os fijáis, la clave de este juego vuelve a ser otra vez el sistema binario. La tarjeta cero... Empieza por uno. ¿Veis? Tendría ahí un uno. Todos son múltiplos de dos, lo que nos aparece. La tarjeta uno tiene la primera potencia de dos, que sería dos elevado a uno, dos. La tarjeta dos... Por lo que empieza es por el número cuatro, que es dos al cuadrado. La tarjeta tres empezaría por el ocho. La tarjeta cuatro empezaría por el dieciséis. Y la tarjeta cinco empieza por el treinta y dos. Entonces, un juego basado en el sistema binario que aparece en casi todas las cajas de magia de los juegos de niños. Y es, bueno, pues algo que... ¿Cómo es como se puede adivinar? Pues sencillamente. En la descomposición en binario de los números. Si aquí tenemos, por ejemplo, el tuyo era el veinticuatro, ¿no? El veinticuatro en sistema binario... Bueno, el veinticuatro es en realidad dieciséis más ocho. Bueno, entonces es dos a la cuarta más dos al cubo y, por tanto, debería ser uno, cero... Ya lo he puesto mal. Uno, uno, cero, cero. Uno, uno, cero, cero. Entonces... Ahí se ve bien. ¡Ah! Se ve bien si no se me va la cámara. El... No, ahora vuelve. Hay que tener paciencia con estas cosas. Bueno, vale. Ya tenemos paciencia. Entonces, donde estaban los números, estaba en la tarjeta cuatro, estaba en la tarjeta tres, no estaba en la cinco, ni en la dos, ni en la uno. Es un juego que totalmente está basado en el sistema binario. Una evolución de este juego, y ya aprovecho que está Guillermo, es, bueno, pues algo parecido, pero he hecho, en vez de con esas tarjetas, con tarjetas perforadas. Estas están recortadas. Guillermo, piensa ahora uno del 1 al 32. ¿Del 1 al 32? O del 0 al 31, mejor, del 0 al 31, tal como las he puesto. Bueno, no me lo digas. Dime si está aquí por arriba o por abajo. Está arriba. ¿Le lees en estos, no? Sí. Vale. Es decir, se lee, vamos a ponerlo de forma que se vea bien en la cámara, ¿vale? Mira en estos. ¿Están estos de aquí? Está en estos de aquí, ¿no? Mira estos de aquí. Bueno, esto es como funcionaban los ordenadores hace siglos ya, ¿no? Está en estos de arriba. El problema es la precisión al cuadrarlo. En estos está. Está en estos de aquí. Bueno, y tiene que ser ya uno de esos dos, igual nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado. No, es que el... ¿Era el 17? Bueno, ¿veis? La ciencia, las matemáticas no fallan cuando uno quiere hacer juegos de magia, puede fallar. El mago. Un aplauso para Guillermo. Muchas gracias. Bueno. Esto era otra idea. Te la había puesto para tapar las dos posibilidades que me quedaban. Más juegos. Vamos a hacer algo que tiene que ver también con las matemáticas. O cómo pueden influir, pues, ordenadores en magia. Cuando uno no sabía qué hacer, pues lo normal es que acabe buscándolo. Necesitaré... ¿Otra persona me puede ayudar? No hay voluntarios. Ah, ven para acá. Muchas gracias. Y luego ya te cojo para el siguiente que todavía nos queda un rato. ¿Eres? Martín. Un aplauso para Martín. Martín. Vente para acá. Mira. Yo voy a ir aquí dejando cartas. Cuando quieras me paras. ¿Esta? Cógela. Yo no la veo. ¿Vale? ¿Tú sabes cuál es? Quédatela. Piensa en la carta. Pero fuerte. No voy a ser... Espera. Quédatela. Yo no la quiero ver. No veo las demás. Voy a tener que hacer una cosa. ¿Vale? Entonces yo le pregunto a Google. Tú tienes una carta. Ahí. Yo no tengo ni idea de qué puede ser. ¡Aj! ¡Aj! Me ha fallado. No... Bueno, eso es. Como he venido a montar deprisa y corriendo. No me he conectado. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Bueno, pues mientras vamos haciendo otra cosa. Si no, da igual. Habíamos estado... Esto me ha cogido... Anda, que... Yo es que... Por lo que he utilizado esta vez, yo no tengo ni idea de utilizar Windows. Yo uso Ubuntu. ¿Por qué me lo he tenido que coger? La tarjeta que me he comprado para... Aprovecho por si alguien sabe cómo hacer que una... Sveon STV24 funcione... Funcione bien en Linux, pues que me escriba, porque no he sido capaz de hacerlo. Vale. Yo creo que... No lo sé si estoy conectado, no estoy conectado o qué. Oye. Lo de la red. ¿Tiene que ver algo eso con la carta que tú tenías? ¿La viste? ¿Nos quieres enseñar la carta? Enséñala, que no está conectada la... Mirad, el Google y la conexión en magia. Muchas gracias. Un aplauso para él. Bueno, si quieres quedarte... Bueno, ¿veis? Y hay ahora otro campo donde se está avanzando en magia. Lo que decía la ley de Clark, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, pasa. Hoy día hay un montón de juegos de magia que si la tecnología está ayudando es a la forma de presentarlo. En vez de tener la predicción escrita, bueno, pues se busca y se puede coincidir. Bueno. Bueno, más cosas que quería contaros. Igual que os comentaba, con cartas está el juego de los juegos que siempre se sabe, es el de las tarjetas de adivinación en binario. También está el juego de las 27 cartas que se funciona con sistema de numeración en base 3. Eso es otro juego típico que a lo mejor, bueno, pues conocéis algo parecido, lo vamos a intentar hacer. Tenía unas referencias también que os quería mostrar, sobre todo por si no me da tiempo luego ya a contaroslo. El primer libro de magia que yo tuve fue este. No era un libro de magia, sino que era un libro de matemáticas. Escrito por Martin Garner, que ha fallecido ahora en el mes de mayo. Pero dimitidme, que coja. Que ya me quedo sin voz. En este libro venía todo lo de la teoría de mezclas Faro que os he estado explicando. Y ahí pues lo podéis consultar. La columna Martin Garner estuvo escribiendo durante un montón de años la columna de juegos matemáticos en Scientific American. Y aparecen libros recopilatorios suyos. El primer libro dedicado íntegramente a la magia matemática es este que está aquí, Mathematics, Magic and Mystery. Y si veis en casi todos sus libros aparece algo de magia matemática. Habrá veces que salen más juegos. En particular todo lo de las mezclas Faro aparece aquí. ¿Más referencias? Bueno, pues no hay más referencias. Ah, sí. Bueno, este libro... Me he quedado sin voz. Me he quedado sin voz, no. Era yo que estaba chillando demasiado. Este libro aparece en algunos de los juegos también que hago yo habitualmente. Lo escribí, está publicado en temas de hoy. En 2007. Y particularmente, a lo mejor a vosotros os interesa este juego. Este libro, perdón. Este libro se llama Trucos de magia, mezclas de cartas y memorias dinámicas de ordenador. Este libro está escrito por Brent Morris. Está publicado por la Asociación Matemática de América. Y trata sobre lo que dice el título. Este hombre, básicamente el libro es parte de su tesis doctoral. Este era aficionado a la magia. Y lo que hace en este libro es que comenta cómo aplicar la teoría de mezclas de cartas a cómo funcionan las memorias dinámicas de ordenador. Y además, bueno, pues describe algunos juegos. La teoría sobre mezclas faro que os he empezado a contar aparece también aquí reflejada. Y hay algunos juegos bastante interesantes. Vamos, es un libro que yo recomendaría. Y luego, para los que sean aficionados, este hombre, que es Colmul Keiji, en esa página web, ahí cada dos meses publica juegos de magia matemática con cartas. Entonces también, bueno, pues hay bastantes cosas interesantes en esa referencia. De los juegos que he hecho, yo otras veces explico. Yo no voy a explicar porque, vamos, en estas referencias que viene, si estáis interesados, lo vais a poder encontrar. Y es más interesante. Y el tiempo que nos quede, podemos dedicarlo a hacer un poco más de magia. Bueno, Alex Hemsley era la persona del que os hablaba antes. Este es un creador. Tiene dos tochos enormes sobre magia porque no solo hacía magia matemática, sino que tiene técnicas de mezclado, bueno, un montón de cosas. Bueno, pues vamos a hacer otro par de juegos. Bueno, esto es lo de siempre. La armo mientras cojo otra persona. Tú me ibas a ayudar, ¿no? Vente para acá. Eres Susana. Un aplauso para Susana. Bueno, Susana, vamos a usar otra baraja de colorines. ¿Qué color prefieres? Tú vas a preferir el color azul, ¿vale? Vamos a usar cinco cartas de cada uno de los colores. Y me falta, ya está, ¿no? Bueno, esto es... Yo te voy a ir ofreciendo parejas de cartas. Esto es otra cosa, igual... Bueno, luego os lo cuento, la idea. Mezcla. Bueno, yo le voy a ir ofreciendo a Susana pares de cartas. Y ella me va a decir cómo los ponemos. ¿Vale? Por ejemplo, estas dos. ¿Qué las pongo? ¿Por este lado o por el otro? Por este. Estas dos. ¿Por el azul? ¿Por el azul? ¿Seguro? ¿Te gusta el azul? Vale, por el azul. Estas dos. Es que han quedado todas las azules juntas. ¿Tú las has mezclado bien? Pues parece que no. Mezcla bien, mezcla bien. Que nos queden variaditas. Da igual, tú no te preocupes. Es que son pocas cartas. A lo mejor uno está acostumbrado a mezclar barajas más grandes. Tú, pasa un rato. Es que no me interesa que queden todas juntas. Daría igual, porque el juego funciona de todas formas. Pero es menos vistoso. ¿Ya están bien mezcladas? Míralas. Les la puedes mirar. ¿Te gusta cómo han quedado? Vale, ya sí. Bueno, pues entonces, como sabemos la dinámica, corremos menos. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Del 8. Del 8. ¿Se ve? Sí, ¿no? Así. Del 7. Del 7. ¿De las? De estas dos. ¿Y estas dos? Bueno. Vamos a disponerlas. Bueno, esto casi, casi. Vamos a doblar el tapete, ¿vale? ¿Por dónde? Imagínate que es un tapete. ¿Por dónde le doblas? ¿Por dónde? Dime, márcame una línea. Por esa. Entonces, doblamos así, ¿no? Bueno, esto ya aviso. Bueno, entonces, no aviso. No aviso, luego os lo digo. Así. Ahora, ¿por dónde doblarías? ¿El qué? No, mejor así. Así. A ver, es decir, así, ¿no? Y ahora, ¿por dónde podemos doblar? Vamos a cuadrarlas. ¿Eh? ¿Por dónde le doblamos? Ahí estaba. Por esta. Es decir, que este iría aquí y este iría aquí, ¿no? Y ahora, por aquí. Este vendría aquí. Y nos queda uno. Pues así, ¿no? Bueno, aquí ha habido un pequeño fallo, pero tú habías elegido el azul. Fallo mío, mira. Tenemos cuatro cartas azules. Una, era lo que os iba a decir, ha sido un fallo mío a la hora de la ejecución. Pero veis que habías elegido el azul, nos han quedado todas las azules de lado, salvo una. Y este y las otras de lado distinto. Bueno, eso vuelve a ser. Muchas gracias. Voy a volver a tu sitio. Un aplauso. Para mí no. Eso, volvemos otra vez a ver cuál es la idea. La idea es la paridad. Ahí, igual que funciona el bit de paridad, pues funciona el que los números con los que estamos considerando sean pares o impares. Y las posiciones en ese juego. Esa es otra idea matemática. Y ya sí que, que luego hay otra cosa a las doce. Vamos a hacer los últimos juegos. Yo voy a beber agua, que si no... No soy capaz. Y necesitaré dos personas ya que me ayuden para terminar. Hay dos voluntarios. Por ahí, venid, venid para acá. Sí, hombre, sí. Si no vais a tener que mezclar ni... Venid para acá. Vuestros nombres son... José. José y David. Un aplauso para José y para David. Bueno. Vamos a hacer un juego en el cual necesitaremos precisión matemática. ¿Vale? Es un juego que es delicado. Hemos estado viendo mucha magia matemática y vamos a recordar qué es lo que pasa con los juegos matemáticos. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Me voy a cerrar los ojos. Necesito que veáis que tengo los ojos cerrados, que nadie me dice nada. ¿Se ve la extensión? Sí. Bueno, ahí hay una que no se ve. Entonces... Venid, venid para acá. Porque os voy a pedir que penséis cada uno en una carta. Piensa en una carta. No me la digas. Vale, la ves. Piensa en otra carta. Bueno, me hace falta que la carta sea diferente. No puede ser la misma. Por ejemplo, ¿tu carta era roja? Sí. ¿La tuya era negra? Sí, era roja. Pues piensa otra. Es para asegurar. ¿Ya está? Bueno, entonces, tu carta, por ejemplo, roja, imagínate que fuera, yo que sé, esta. El 10 de corazones, ¿vale? Y que la tuya ahora negra fuera esta. El 6 de trébol. Como es un juego matemático, lo que voy a pediros es que intercambiéis, y hay que hacerlo con precisión, acordaos bien de dónde está, que intercambiéis las posiciones de las dos cartas. ¿Vale? Deberíais llevar la carta roja a donde estaba la negra y la negra a donde estaba la roja. ¿Vale? Bueno, habéis visto la dinámica es esa. Yo me voy a quitar las gafas, con lo cual ya, aunque mire, no veo. Y, además, no voy a mirar, voy a cerrar los ojos. Me avisáis cuando esté hecho. Buscar vuestras cartas. Intercambiéis la posición entre ellas. Claro, es que es un juego matemático, entonces hay que hacerlo, bueno, pues con bastante cuidado. ¿Ya está hecho? Vale. No se nota, ¿no? Yo lo voy a mover así un poco para que no vea cuando me ponga las cartas. Bueno. Entonces, ahora vamos a recordar, en los juegos matemáticos, ¿qué es lo que no se debe hacer nunca? Bueno, en los juegos matemáticos normalmente no se corta, ¿no? En los juegos matemáticos lo que se suele hacer, ¿qué es? Repartir las cartas, pues a lo mejor en montones. A ver, que vea yo dónde se enfoca bien. Ahí. ¿Vale? Siempre repartimos con un mismo orden. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Pues empezar a repartir como nos dé la gana. Yo que sé. Una, dos, tres y cuatro. O una, dos, tres y cuatro. Eso no vale. Cuando uno está haciendo un juego matemático no puede hacer cosas de esas. Cuando uno hace juegos matemáticos tampoco puede dejarse montones sin repartir. Una, dos, tres y cuatro. O una, dos, tres y cuatro. Tampoco vale. ¿Qué más? ¿Qué no podemos hacer? Bueno, pues cuando estamos haciendo juegos matemáticos, pues podríamos empezar a repartir, yo que sé. Uno, dos, tres y cuatro. O uno, dos, tres y cuatro. Esas cosas no se pueden hacer porque no sale el juego. Sí se hace. Recuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hacemos un juego matemático? Pues repartir siempre en el orden correcto. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Luego me quedan otras cartas que las pongo ahí. Vale. Ah, muchas gracias. Bueno, ellos menos mal que ellos están aquí y han visto que lo único que hemos hecho es el reparto. Eso del no hay señal se acaba quitando. Tengo que ver cómo se configura la cámara para que vuelva. Bueno, volverá. ¿Volverá o no? Ya esta vez está tardando mucho. Vale, perfecto. Entonces, volvemos a lo que estábamos. Señálame, por favor, dos montones de la fila de abajo. Esos dos, vale. Señálame dos montones de la fila de arriba. Esos dos, vale. Y ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, ¿qué más cosas se hacen? En los juegos matemáticos todo se hace por un orden. Bien, ¿en qué orden los coloco estos? ¿Cómo pongo? ¿Este dónde le pongo? Aquí. Y ahora, ¿esto qué tengo? Aquí. Y este ya, pues no me queda más remedio. El otro. ¿Este dónde lo pongo? Este aquí. Ese ahí al principio. ¿Y este encima o el grande? El grande encima de este. Bueno. ¿Todo esto para qué? Pues porque recordad que en los juegos matemáticos siempre hay que tener orden. Y lo que uno nunca puede hacer en un juego matemático es... Desordenar las cartas. Mezclar. En los juegos matemáticos nunca se puede mezclar porque si uno mezcla se carga el juego. Anda. Bueno. Vamos a intentar, vamos a intentar ver. Si de tanto mezclar... Mezclar el juego. Pensad, pensad en vuestras cartas que creo que me están llegando. Mira, 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 mira. Tengo dos cartas. Las dos cartas que tengo, tú habías pensado en una carta roja, que es una carta roja, es un número más o menos alto de corazones, que es... El ocho de corazones era... Y tú habías pensado en una carta negra, que es una figura, una jota de tréboles. No, efectivamente, no era de tréboles, era la jota de picas. Muchas gracias. Un momento que, ya que estábamos, vamos otra vez a hacer ya el último experimento de... De esto, y voy a buscar los ases. Vosotros sabéis que cuando uno hace matemáticas, Martin Garner se refería a este juego... Estoy buscando los ases. Se refería a este juego como el mejor juego de cartas del siglo XX. Es un juego inventado, bueno, pues por un mago, que en aquel momento era mago aficionado. Y entonces, lo que intenta establecer es una lucha entre la intuición y la razón. Uno, ¿se ve? A ver. Vale, ahí lo tenemos encuadrado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es... Tú eras... José. José, bien, veo que recuerdas tu nombre. Yo te voy a ir ofreciendo cartas, ¿vale? Entonces, me vas a ir diciendo... Estas dos, por ejemplo, ¿dónde las pongo? ¿En las rojas o en las negras? ¿En las negras? En las negras. ¿Y esta? La negra. Negra. ¿Y esta? Negra. ¿Todas negras? Esta roja. Esta roja. ¿Y estas dos? ¿Negras las dos o una? Las dos. Las dos. Esta. Negra. 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 Roja. Roja. Negra. Negra. Roja. 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 Voy a poner dos. Negra. ¿Las dos? Sí. ¿Estas dos? Negras. Negras. ¡Joder! ¿Estas dos? Negras. Negras. ¿Estas dos? Negras. ¿Las dos? ¿Todas? Sí. Vamos a ver. A ver. Es que me quedo ya sin sitio. Roja pone alguna. Ah, roja. ¿Una o dos? Dos. Dos rojas. ¿Y esta? Negra. Negra. Bueno, eso es la lucha de lo que es la razón. ¿Tú has pensado bien cómo podían ser las cartas? ¿No lo has pensado? No. Bueno, entonces lo ha hecho por intuición. Vale, pues ahora vamos a hacer la parte de la razón. Como los hemisferios cerebrales están cambiados, para la parte de la razón cambiamos. Coge tú mismo la baraja y ve poniéndolas, pues más o menos como crees que sean. ¿Tú las has puesto como has creído? ¿Lo estás haciendo pensando? ¿Vale? ¿Cómo has creído? Bueno, pues vamos a ver quién gana. Si la intuición o la razón. ¿Por qué empezamos? Empezamos por la razón. Vamos a ver, pensando. Oye, por la razón. Negra, 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 negra. Oye, razonar, pensar está bien. Un aplauso, se merece un aplauso porque piensa. Y a la hora de la intuición, ¿tú cómo intuías que debían ser? Tú has intuido que eran muy poquitas rojas. Oye, pero es que la intuición es una intuición también perfecta. Y cómo no, con las cartas que tenemos aquí. Todas también rojas, todas negras. Aplauso para ellos dos. Unos genios. Muchas gracias. Podéis volver a vuestro sitio. Y nada, si hay, pues, alguna pregunta, comentario, eso. No había dicho mi dirección de correo electrónico. Estaba puesta al principio de todo en la transparencia. Vamos, digo lo de la dirección de correo electrónico. Porque ya no da casi, casi tiempo a... Ahí está puesta. Efeblasco.com Es una de las que tengo. Entonces, si queréis cualquier duda, comentario, pues eso. Y si queda tiempo o me veis por aquí, encantado también de cualquier sugerencia, pregunta o lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. Que es otra parte de la ciencia. Bueno.